...sucediendo de lo que está pasando en Oriente Medio, es decir, de la situación que ahora hay en Siria, en Líbano, incluso en Egipto, en Jordania, en Irak, con este grupo que ha salido ahora nuevo de mercenarios, que son de todas partes del mundo, armados por Arabia Saudí, por Qatar, entrenados por Israel y por Estados Unidos, que son del ISIS, y que está creando totalmente todo el caos en Oriente Medio, porque dicen que Israel lo que quiere es ir debilitando los enemigos que tiene, uno de ellos en Gaza, Hamas, el otro será el siguiente, Esbolá, en Líbano, y por supuesto debilitar a Siria, todo esto en una estrategia militar para poder, dicen, hacer un nuevo Oriente Medio. La situación en Ciscordania, actualmente, los zonas más graves son ahora en Jerusalén, ya que desde que pasó lo de los tres colonos, hubo un niño de 15 años, no sé si lo oirías, al que mataron los colonos al día siguiente de la desaparición de los tres muchachos, y le pegaron una gran paliza, le metieron gasolina por la boca y lo quemaron vivo. Entonces, desde ese momento, Jerusalén, la situación se volvió cada vez más enrarecida, hubo muchos enfrentamientos, hubo más, bueno, ya sabéis que apalearon a otro muchacho, resultó que tenía pasaporte norteamericano y Estados Unidos tuvo que frenar un poco, pero le acusaban, le acusaban de él cuando se presentó un vídeo de que realmente el soldado le estaba apaleando a él sin motivo. Entonces, bueno, a partir de ahora, si estáis viendo las noticias, Jerusalén tiene un gran enfrentamiento por la situación de la mezquita de Laxa, la segunda mezquita más grande del mundo y la que es, no solo porque representa a la población musulmana y al islam, sino también porque es uno de los monumentos de patrimonio de la humanidad, es una mezquita que se ha construido hace más de tres mil años, por lo tanto, y los israelíes quieren volarla, dicen que tienen el templo de Salomón debajo y que esta mezquita, no, eso, la han intentado, el otro día entraron, destruyeron todo lo que estaba dentro, no quieren dejar a la gente que entra, la verdad, hay enfrentamientos entre la gente de Jerusalén y los soldados y los colonos. Por otro lado, nosotros cada día estamos más cercados, nos han confiscado aún más tierras alrededor de todas las ciudades árabes y en estos momentos prácticamente solo vivimos en un 8% de todo lo que es la parte de Palestina histórica, por lo tanto, han aumentado el muro, han confiscado tierras en Belén, en Hebrón y en otras zonas y están agrandando los asentamientos, es decir, si antes teníamos un asentamiento enfrente de 500, 500, ahora mismo han aprobado la construcción de otras mil enfrente de los asentamientos de Jerusalén. También están expulsando a toda la población árabe que vive en la Jerusalén Este y poco a poco la van fudeizando, es decir, ya poco a poco los van expulsando a la población y ya va quedando cada vez menos palestinos dentro de Jerusalén. Y a nosotros pues cada vez más cercados en todas las poblaciones, cada vez más dificultades de movimiento, muchos problemas en sanidad, en el agua, yo siempre digo que uno de los graves problemas de nosotros en Palestina es el agua ya que aunque tenemos el agua y pasa por debajo de nuestras tierras, nosotros no tenemos permiso para poder explotarla, por lo tanto, el rato es la que nos la coge y la que nos la da. Nosotros tenemos agua cada 20, 30 días, entonces, por lo tanto, cada uno nos tenemos que apañar en tener tanques de agua, rellenar los tanques para poder sobrevivir casi un mes sin el agua. Eso provoca también muchas dificultades en la agricultura y en la importancia económica que tiene en Palestina, en los árboles frutales y en el regadío, pues influye mucho en cómo se riegan con agua, ya que el agua que nos dan, como no es suficiente, suelen poner agua un poco infectada y ponen productos químicos para matar las bacterias. Y esto creemos que es uno de los causas. En estos momentos tenemos un nivel de cáncer muy elevado en Palestina, incluso el cáncer de mujeres es casi alarmante dentro de la población mundial. Por lo tanto, es una de las, poco a poco, es una especie de morir lentamente con muchos problemas y muchas situaciones. Bueno, yo os he hecho un resumen y a mí me han dicho que aquí les gustaría un coloquio y que me pregunten cosas y yo no me gustaría más. Bueno, pues... Pues comenzamos el coloquio. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, muchas gracias por tu disertación que nos ha hecho una panorámica de toda la situación con la que hemos estado auténticamente solidarios, como supongo que sabes. En lo que has comentado, has dicho que no han conseguido volar los túneles. Es que aquí las noticias que, por lo menos yo, lo que oía por la televisión y la radio era que habían conseguido anular los túneles y que, claro, que se habían cargado toda la resistencia porque habían... Entonces, cuando te oía, aquí me alegra mucho lo que... Sí, se han cargado los túneles que hay a las fronteras. Ellos han entrado con los tanques hasta dos kilómetros. Han borrado del mapa las ciudades que están más a la frontera con la parte israelí, con Egipto. Es decir, Betjanún, Seyair, Niso. Entonces, todos los túneles que hay ahí los han volado. Pero es que están todos debajo de Gaza. Mismamente, si habéis visto, hay un gran edificio muy alto que han volado. Esa era la televisión. Sin embargo, aunque volaron el edificio, la señal de televisión seguía llegando. Y es que estaba debajo. Los milicianos había más de... Tengo entendido que son más de 5.000. Y las bajas han sido de 117. Por otro lado, ellos formaban, para explicaros un poco cómo era la estrategia militar que tenían ellos, formaban grupos de 12, 15 milicianos. Y cada uno estaba en una zona. Nadie sabía dónde estaba el siguiente grupo. Es decir, no se comunicaban. Porque en caso de ser detenidos, así, si eran torturados, no sabían dónde estaba el siguiente. Durante ese mes se han alimentado, ellos lo declararon, de agua y dátiles. Estuvieron todo el tiempo debajo de los túneles. Y ellos hacían sus movimientos estratégicos según órdenes de uno de los estrategas. Y esto está hasta lo mismo señor Abelíez. No me acuerdo mucho su nombre. Pero es uno de los mejores estrategas militares de todo el medio. Es un palestino que es el jefe militar que han intentado matarle siete veces. Este hombre no tiene ni brazos ni piernas. Sin embargo, tiene cerebro. Y es el que dirige toda la estrategia. Por eso digo que ellos han dado a ver que acabaron, que acabaron por los túneles. Pero es falso. Totalmente falso. Es un palestino. Es un palestino. Juani, lo que quería preguntar, que después de los últimos sucesos que están sucediendo en Cicordania, y ahora en Jerusalén este, con la mezquita de Al-Sah, que Israel quiere ocuparla o derribarla, como tú dices, la pregunta es, ¿se tumba una tercera inculcada? Prácticamente está en marcha. Está en marcha. Sí, sí. Porque todos estos enfrentamientos, es que también tenemos que tener en cuenta, en términos de la autoridad nacional palestina. La autoridad palestina es muy colaboracionista con Israel. Exactamente. Entonces, te ves a veces muchos problemas de que ha habido manifestaciones que han sido reprimidas por la misma. Y además, una cosa que dolió mucho en Cicordania es que la reacción de Al-Gumasi fue dos semanas después de empezar los bombardeos, cuando toda la gente nos echamos encima de él y dijimos, ¿pero qué haces? ¿Tú estás apoyando? ¿Por qué estás callado? No dijo nada, no hablaba, no comentaba, no decía, pues vale, en esto, o voy a denunciar a la ONU, o voy a hacer… Todas las organizaciones fueron las que nos movimos y empezamos ya a reclamar que qué pasaba. Por tanto, te ves con muchas dificultades en ese aspecto. De todas maneras, yo iba a otra cosa, que me ha ido con lo de la entefada, exactamente. Actualmente se están haciendo unas entefadas, digamos, de otro tipo. Estamos ahora trabajando, por lo menos todos los jóvenes, los estudiantes de las universidades, han hecho un comité general para hacer boicot. Boicot a todo producto israelí que no lo compremos en el mismo Palestina. Por fin, por fin, en Palestina, nos hemos concienciado todos de que hay que buscar sustitutos de cualquier forma, es decir, productos mismos palestinos, sobre todo, que sean prioritarios. Y luego, no solo para nuestro mercado, nuestra propia economía, sino para devolverles a ellos que no somos su… Ellos viven mucho de nosotros. Una de sus grandes empresas económicas es el dinero de las empresas que nos venden, los productos que nos venden, tanto agrícolas como de todo tipo. Entonces, fue tan fuerte y fue tan concienciado que en dos semanas se logró que perdieran los israelíes más de 150 millones de shekels, que es mucho dinero. Todo eso les ha asustado un poco, les ha asustado bastante. Porque las empresas, nosotros en Palestina, hemos empezado a devolver, a presionar a todos los supermercados y a todas las tiendas, de que productos que haya que se puedan comprar de otra… Aunque sean turcos o chinos o españoles o donde sea, y sobre todo palestinos, tienen prioridad a ellos y se han vuelto con devuelta también mucha mercancía. Y otra cosa que también ha ayudado mucho con esto del boicot es que la Europa comunitaria ha decretado por fin también una ley en la que se prohíbe vender productos de los asentamientos a Europa. Por lo tanto, se van avanzando bastante en cosas. Y todo esto de la economía ha hecho que ellos entre… Por eso han perdido también mucho, porque estuvo paralizado el aeropuerto de Tel Aviv durante dos semanas. No hubo turismo, los hoteles estaban vacíos, la gente no trabajaba y hubo pérdidas de miles y miles de millones. Y esto Israel no lo puede aguantar porque las ayudas que tiene ya no son como antes. Es decir, la crisis económica ha abarcado a todos. Y aunque Israel recibe muchos fondos y mucho armamento, ha bajado bastante. Y la situación económica con ellos también se tambalea, porque ahora mismo ha bajado mucho el shekel también. Por lo tanto, ellos también se vieron obligados ante su propia gente a decir, bueno, es suficiente o no vamos a conseguir nada. Pero eso se considera que ha sido más una derrota de ellos, una victoria. Se ha perdido una batalla, pero al final se ha ganado. Nos ha alegrado. Gracias. Bueno, hola. Bueno, gracias por darnos los datos y eso, que más o menos, bueno, también aquí los sigamos siguiendo. Tengo dos preguntas relacionadas, bueno, la segunda ya me la respondí, pero bueno, te la hago las dos para hacer más inédito con esto. La primera, bueno, somos conscientes del problema, ¿no? O sea, hay una ocupación israelí, hay un problema, hay un problema, hay una sacra de Palestina, ¿no? Pero nos olvidamos de pensar, digamos, cuál es la solución al problema, porque, digamos, la ocupación israelí en Palestina, digamos, ya ha desarrollado generaciones de individuos, digamos, que no tienen ya nada que ver con la ocupación como, digamos, directa, digamos, con los colonos iniciales, ¿no? Entonces, entendemos obviedad ese problema de cuál es la solución, digamos, la integración de ambas sin perjudicar, ¿no? Porque pensamos a lo mejor que la solución puede ir con que Palestina recupera el territorio, pero es que, digamos, es más complejo que eso, ¿no? Bueno, esa pregunta creo que ya me sentía, ¿no? Y la segunda, más o menos, ya me la has respondido, más o menos, y es que, ¿cuál es la situación, digamos, cuál es la sensación de la gente, del pueblo palestino, a la resistencia armada de la colonización israelí? Más o menos la has dibujado, ¿no? Pero, digamos, que el frente, digamos, el FLP, bueno, estas siglas, ¿no? El Frente de Liberación, digamos, se sigue nutriendo de jóvenes palestinos, ¿no? ¿Cómo se vio ahí la resistencia armada palestina, digamos, teniendo en cuenta, digamos, que lo vives desde el niño, o sea, desde la infancia, te pasan dos años para arriba, te, bueno, la intimidación es todo el norte. Bueno, es que hay que tener en cuenta, como tú dices, que ya han pasado muchas generaciones, ya llevo cerca de 70 años. Entonces, la diferencia entre esa época y ella va abarcando mucho y también es la separación de las dos poblaciones con el muro ha hecho que cambie mucho la mentalidad. Muchas veces los jóvenes de hoy en día echan en cara a sus padres que no han logrado solucionar y que incluso han complicado todo eso. Es una cosa que echa mucho en cara ahora a los jóvenes es los acuerdos de Oslo y tienen toda la razón del mundo porque fueron un desastre y fueron el hundimiento de la casa palestina. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que ya me he hecho el lío, ¿cuál has dicho? La solución del conflicto. La solución del conflicto, mira, la proposición que tiene Palestina es así y es la que todos defendemos ya a Utranzas. Es decir, Palestina tiene que ser con las fronteras del 67, es decir, Gaza y Cisjordania, con un puente en el que se puedan comunicar Gaza y Cisjordania que se han pedido desde hace tiempo. Es decir, independencia total de importación, exportación, bueno, un país, reconocimiento de Palestina como tal, con las fronteras del 67, Jerusalén este como capital y el reconocimiento de los refugiados palestinos, que es uno de los acuerdos que más les duele a los israelíes y que no están dispuestos. Hay 800.000 colonos actualmente en Cisjordania, eso es una bestialidad, pero la proposición que ponemos nosotros es, vale, estáis en Cisjordania, si queréis quedarnos en Cisjordania, nosotros no decimos que no, pero tendréis que ser bajo las leyes nuestras. Entonces, esa es una de las proposiciones. Hombre, no queremos, hay mucho, mucho odio, rencor, muchos años, muchos años de humillación, de, de, darte cuenta que estamos viviendo, tenemos 567 checkpoints o con fronteras, unas móviles, otras estables, nos han dividido todas las ciudades, cada día hay detenciones, los jóvenes casi ya no saben ni qué hacer. En cuanto a la resistencia armada, la hay, pero en Cisjordania, gracias a la autoridad palestina, casi no puede moverse. Por eso, en cuanto ha habido esta resistencia armada en Gaza, se ha bendecido, porque por primera vez se han visto un poco más de tú a tú, porque Israel se ha visto obligado a matar a niños y jóvenes. Te voy a dar un dato interesante que han dado el otro día un general israelí, porque dice que estaba profundamente preocupado de sus fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque en estas últimas tres semanas han suicidado 56 soldados israelíes. A eso le llamo yo conciencia, se les ha despertado la conciencia. Porque no han asesinado a hombres, han asesinado a niños, son unos infanticidas. ¿Y por qué? Por órdenes de militares, que en realidad ellos a sus hijos no los envían a la guerra, envían al pobre que tienen y al que obligan a hacer el servicio militar. Por lo tanto, es un problema muy grave. Incluso hubo un, en el momento que hubo la invasión a Gaza, hubo un grupo que es uno de los más fuertes de estas milicias israelíes, que lo llaman el batallón 13, en el que prácticamente todos se negaron a entrar. Dijeron que ellos no tenían por qué entrar ni asesinar. Prácticamente todos están en la cárcel por negarse a obedecer órdenes. Quiero decir que está empezando a haber un cuestionamiento. Porque hay una cosa, estos chicos que han ido a la guerra, son muchachos a los que se entrenan. Y los entrenan 12, en Checkpoint, donde le dan palos a mujeres y a niños y a ancianos. Pero no se enfrentan con hombres guerreros que no les importa morir. Y cuando han ido a Gaza, ¿saben qué han encontrado con eso? ¿Cómo les pasó cuando fueron al Líbano con el GESPOL? Yo, como he tenido dos preguntas, una es, creo que había leído un artículo sobre la policía de Palestina, que la criticaban bastante en el sentido de que, como estaba un poco al servicio de Israel, no sé si esto es verdad o era una asesoración. Bueno, hay de todo. Un momentito, ¿qué son dos? Sí, la traje. Es que me ha sorprendido el dato que has dado de que el 95% de la población de Israel estaba a favor de la invasión. Ellos mismo lo dijeron. Claro, porque a mí sí, yo siempre como que separaba un poco el Estado de los ciudadanos. No, no, no. Yo siempre diré, y lo digo actualmente y lo digo con todo el beso. Israel es un país militarizado. Prácticamente todos tienen armas. Es decir, que de civiles, nada. Están todos entrenados para la guerra. Se les obliga a hacer el servicio militar durante tres años. El que no lo hace es considerado traidor y no tiene el derecho y se le envía a la cárcel. Tengo amistad con una mujer israelí. Tengo amistades israelíes. Y esta mujer tiene a su hijo, que es un refusit, que se llaman así, porque se niegan a hacer el servicio militar y sobre todo a ir a atacar a los palestinos porque los consideran que eso es una violación de un derecho humano. Son así, son objetores de conciencia. Por lo tanto, esa mujer, su hijo, ha estado en la cárcel ocho veces por no querer ir a hacer el servicio militar. El resto, cuando acaban esos tres años, están obligados a hacer un servicio militar anual hasta los 53, de tres meses por año. Por lo tanto, yo al Estado de Israel, al 90% los considero militares. No es una sociedad civil. Todos tienen armas. ¿Y cuánto? ¿A la policía? A la policía, sí. Hay un bastante rescomor, desconfianza y un poco de cabreo generalizado en el sentido de que parece que están más protegiendo los acuerdos y lo que ha afirmado a Omasen que a la población palestina. Es una cosa que hay un bastante resquemor, sobre todo en Ciscoordania. Yo no sé qué se puede hacer en ese aspecto, pero como todos sabéis, la autoridad palestina es bastante corrupta. Entonces, las personas que realmente denuncian todo esto han sido acallados o van a la cárcel o están denunciados e incluso a veces se les ha acusado de colaboracionistas porque lo que más dolió también en cuando hubo lo de los colonos y al mismo tiempo estaban bombardeando Gaza, el señor Omasen no se preocupó de los niños de Gaza, se preocupó que él estaba en desacuerdo de que habían secuestrado a tres colonos. Por una vez en nuestra vida queremos un presidente que piense por nosotros, vamos, no que esté ahí para... Es verdad que ha recibido críticas, estamos bastante dolidos con ellos, por no decir otras cosas, pero es el presidente que hay y de momento él mantiene a raya. En cuanto a lo que me has dicho del Frente Popular, todas las milicias, sobre todo en Gaza, cuando ha habido lo de la invasión, incluso las de Al-Fatah han estado unidas. Es decir, en Gaza ha habido una unión tremenda entre todas las fuerzas de resistencia militares, que son grupos de diferentes posiciones, unos son de la yihad islámica, otros son del Partido Democrático, otros del Frente Popular, otros de Al-Fatah, pero en ese momento trabajaron conjuntamente y no hubo ni una sola, vamos, negación a uno. Se apoyaron e incluso, cuando hubo la tregua, dieron una rueda de prensa, todos juntos, diciendo, por primera vez hemos tenido una unión auténtica. Y creo que eso es lo que está ahora pasando en Cisbordania, que estas milicias de allí están intentando presionar al gobierno palestino en Cisbordania para que haya una reunificación. Y hace unos días estuvo el primer ministro nuestro, el palestino, en Gaza, entrevistándose con el señor Janilla, el presidente del jefe de Hamas, y parece que va en un buen camino una reunificación. Esperemos que se haga adelante. A mí me parece, ojalá que eso que tú cuentas se vaya produciendo, pero es que yo cuando estuve allí, por una parte era Gaza y toda la otra parte, ¿no? Entonces, y me parece que hay... ...